... Quisiera saludar con un fuerte abrazo de reconocimiento y mucha valoración en el Día Nacional del Cuequero, de nuestra Cuequera, siempre con esa labor muy potente de muchas convicciones de nuestras agrupaciones que lideran fuertemente lo que es el artista del patrimonio, el artista de la cultura, el artista de la agrupación folclórica, que siempre en adelante están manteniendo nuestras raíces, el alma de lo que es la riqueza de las personas. Un fuerte abrazo para ellos. Y como también recordar con un fuerte abrazo a nuestro gran legado, a nuestro compositor, a don Hernán Núñez, que él también generó grandes obras, más de 200 piezas de género, que permiten también entregar un fuerte abrazo de reconocimiento y de patrimonio para todos y para todas. Desde la instancia, este alcalde humildemente le saluda nuevamente, enhorabuena, que sigamos celebrando, no solamente en el Día Nacional, sino que todos los días es lo que son nuestras raíces. Ella es Echa Moro Vargas. Un fuerte abrazo desde la instancia. 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 Gracias.